Noticiero Emisión Estelar TVM, la televisión de los migueleños Si sales de casa, usa siempre mascarilla, mantén dos metros de distancia, lávate las manos con jabón y usa alcohol gel, no bajes la guardia El siguiente programa es Clasificación C Para mayores de 15 años Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión Ministerio de Gobernación El siguiente programa es Clasificación C Hoy en Noticieros TV También en el incumplimiento de la ley por parte de este gobierno Parlamentarios denuncian atrasos del gobierno en pago de salarios al órgano legislativo y judicial Alcaldes y empleados municipales protestan para exigir pago de FODES Con 74 votos, los diputados abren el proceso de antejuicio contra el diputado Ártulo Magaña Parlamentario Rodolfo Parker denuncia contratación de asesor venezolano para desprestigiar a la oposición Esto con una persona fallecida en lo que es el primer desvío de Ereguayquín, kilómetro 122 Y una persona fallece en un accidente de tránsito en el departamento de Usuluta Esto y más a continuación Hola, muy buenas noches Le damos la bienvenida en esta entrega informativa Qué bueno que usted haya decidido acompañarnos una vez más Tenemos mucho para compartirlo Así que quédese con nosotros durante los próximos 60 minutos Comenzamos con los hechos Y es que los parlamentarios denuncian que el gobierno tiene atrasado el pago de salarios para empleados del órgano legislativo y judicial Rocío Cruz nos amplía la información en la siguiente nota El gobierno aún no ha cancelado salarios a empleados del órgano legislativo ni del órgano judicial Algunos parlamentarios consideran que esta es una forma de presión por parte del gobierno Para condicionar las decisiones que se toman dentro de la asamblea legislativa Porque el tema del no pago de los salarios es un acto que es en primer lugar ilegal Los salarios son sagrados Los trabajadores no tienen ninguna responsabilidad por las arbitrariedades de este gobierno No es la primera vez Ya hemos visto estas acciones que tienden a pretender condicionar Pero es claramente una escalada también en el incumplimiento de la ley por parte de este gobierno Para otros se trata de un revanchismo del Ejecutivo contra los diputados Por no prestarse al juego del presidente Nayib Bukele Y es que ellos aseguran que existen los fondos necesarios Puesto que los recursos para pagar salarios a empleados gubernamentales por 12 meses Se incluyó en el presupuesto de la Nación 2020 Esta medida dictatorial propio de un régimen antidemocrático Ahora atraviesa su más álgida percuencia dentro del país Además los legisladores lamentan que el ministro de Hacienda Aún no haya cancelado el FODES que se les adeuda a las alcaldías Según detallaron el gobierno ha percibido en ingresos corrientes Más de 3 mil millones de dólares Por lo que piden que cumplan con lo establecido en la ley 3 mil 228 millones de caudados en impuestos Visto, hay ¿Por qué no cumplen? Es porque no tienen orden No tienen planificación Y es pura prepotencia La que lucen para no ser interrogados y no cumplir El gobierno cumpla con la ley y pague el FODES Usted está afectando a la gente No está afectando a los alcaldes Y la gente lo que está haciendo es Apoyando a sus alcaldes La gente lo que está haciendo es repudiando el no pago del FODES ¿Y qué es el fútbol de la FODES? ¡FODES! ¡Escuramos el FODES, hermanos! ¡Escuramos el FODES! ¡FODES! 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 Debido a este retraso Muchos alcaldes y empleados municipales Se concentraron a las afueras del Ministerio de Hacienda Donde expresaron tener problemas para el pago de sueldos Y otros ya han anunciado que deberán cerrar las alcaldías Con imágenes de Henry Santa Cruz Informo para Noticieros TVM Rocío Cruz Por otro lado, alcaldes y empleados municipales a nivel nacional Protestaron hoy frente al Ministerio de Hacienda Para reclamar el pago del FODES Pues ellos aseguran que muchos proyectos se han visto suspendidos A causa de la falta de recursos ¡Queremos mejores! ¡Queremos mejores! Trabajadores de distintas municipalidades se concentraron frente al Ministerio de Hacienda Con pancartas en mano, exigieron al gobierno el motivo del atraso de cuatro meses En la asignación del FODES Alcalde sostiene que la falta de recursos impide la ejecución de proyectos Y paraliza el desarrollo de sus municipios Esos fondos son los que traen desarrollo en los municipios Así como también hay fondos destinados para otras causas Como son becas municipales Déjenme decirles que estamos nosotros trabajando en el marco de la recuperación económica Es una necesidad producto de la pandemia Las comunas más afectadas son del interior del país Señalan que la crisis económica que atraviesan Les impide cumplir con los compromisos financieros con diferentes empresas Que ya empiezan a solicitar el pago de sus servicios Incluso agregan que sin los fondos Se corre el riesgo de no cumplir con el pago de planilla Tenemos lo que son proyectos de infraestructura Como calles, puentes Donde se han paralizado Por la situación Por la situación de que no hay fondos Porque las empresas eléctricas Ya nos amenazaron los que administremos proyectos de agua Si no les pagamos la factura Les vamos a cortar la luz Y nosotros tenemos que suspender el servicio del agua Debido a la gran cantidad de personas que se concentraron Sobre el bulevar de los héroes Se suspendió el paso vehicular durante toda la mañana Mientras los elementos de la Policía Nacional Civil Brindaban seguridad en el perímetro Nosotros debemos estar en los bancos ¿Verdad? Tenemos crédito y pues lo deben Entonces nosotros estamos debiendo y los cobran los bancos nosotros Y nos puede pagarle pues el plástico Nos afecta bastante porque no tenemos lo que es implementar para hacer los proyectos De las aguas, de la luz, las calles No hay proyectos Trabajadores municipales solicitaron ser recibidos por el ministro de Hacienda Sin tener respuesta alguna Agregan que de continuar con la problemática tomarán medidas más drásticas Con imágenes e informe de Enrique López Noticiero Hechos Y el Ministerio de Hacienda reaccionó al respecto Acusando a los alcaldes de hacer estas protestas por motivos políticos Responsabilizamos desde ya a los alcaldes Que por motivos electorales están movilizando a sus empleados Mintiéndoles Diciéndoles que del FODES les van a pagar sus salarios El Fondo de Desarrollo Económico y Social de los municipios No es para pagar salarios La ley FODES habilita hasta un 50% del 25% asignado a las municipalidades Para pagar salarios Habilita No dice es obligación pagar salarios desde el FODES Es decir, solo un 12.5% de todo lo que se traslada en FODES Puede ser usado para salarios Tenemos a la fecha una pérdida de 712 millones Hemos actualizado la semana pasada la proyección de pérdida de ingresos Hasta el 31 de diciembre en 960 millones Cada vez nos acercamos más a la barrera de mil millones en la pérdida de ingresos ¿Por qué hicimos esta actualización? Porque estamos preparando el presupuesto general de la Nación Y tenemos que ir proyectando cómo vamos a cerrar este periodo fiscal Nosotros hemos obtenido los mejores financiamientos con el equipo del GAS Pero mientras ellos sigan sin tener la voluntad de ayudar a nuestra gente La situación se agrava Y los primeros que vamos a pagar y que vamos a priorizar Es nuestro personal de primera línea, policías Gente que está trabajando realmente en la emergencia A los que están en sus oficinas cómodamente sentados Pues que se esperen un rato Ellos dicen que vamos a tener ingresos suficientes Porque ellos así lo han manifestado Pues entonces que tengan esa paciencia porque esos ingresos van a llegar Y después de una carta enviada por el Congreso de los Estados Unidos Donde expresaban su preocupación por diversos factores de la coyuntura social y política del país Derivados del accionar del gobierno Los parlamentarios reaccionaron al respecto Escucha lo que dijeron Y sobre esa nota que manda el Congreso es Atento pueblo salvadoreño Ojo pueblo salvadoreño Pongan atención lo que les están haciendo El Congreso norteamericano le dice tres cosas Señor, usted nos tiene preocupados por su actitud antidemocrática Señor, usted no va a gozar de nuestro apoyo De cooperación para el pueblo salvadoreño Y tercero le dice, mire señor, póngase serio con la democracia de su país Respete las leyes Cumpla con la democracia No persiga periodistas Combata la corrupción Son tres mensajes muy claros del Congreso norteamericano Bueno, mire, yo creo que aquí se especula con un montón de cosas Donde igual que aquí hay varias fracciones que están en contra y a favor del presidente De las políticas del gobierno Así en Estados Unidos hay varios congresistas Pero es una minoría La amplia mayoría reconoce el trabajo del presidente Jukele Hay una minoría de congresistas que no está de acuerdo Y eso es lo que reaccionan Claro, se toma eso como una parte de que fuera todo un Congreso Pero es parte de algún segmento muy mínimo del Congreso norteamericano Que está en contra de alguna información o desinformación que hay aquí en El Salvador Y lo sacan a luz Por otra parte, hoy el Ministerio de Hacienda presentó tres avisos de dos contribuyentes Que se presume han cometido evasión fiscal Hemos presentado tres avisos que corresponden a dos contribuyentes El primero, como lo decía el ministro, es una sociedad dedicada a la venta de combustibles y lubricantes De quien se ha determinado un impuesto, incluida la multa, de hasta 193 mil dólares Esto, ya que se encontró que la sociedad en mención realizaba compras No se facturaba esas compras que hacía de combustibles y lubricantes Y utilizando la figura de presunción de venta y de evasión de impuestos Se ha determinado que es una suma de 193 mil dólares La segunda sociedad contribuyente que venimos y que hemos traído el aviso Es una sociedad que realiza las actividades de procesamiento de datos Tiene dos periodos en los que determinó la administración tributaria Que realizó retenciones a empleados, a personal que no tiene dependencia laboral Y otro tipo de retenciones en los ejercicios fiscales 2017 y 2019 La suma de ambos años suena suma 513 mil dólares Haciendo un total de los avisos que este día hemos presentado de 706 mil dólares A esta fecha, nosotros como DGI y como Ministerio de Hacienda Hemos presentado 49 casos De los cuales suman 27.8 millones Con esto vamos a hacer nuestra primer pausa comercial Pero ya retornamos con más ¡Gracias! ¡Gracias! Reuniones en pijama Volver a clases con tus hijos Y pasar más tiempo en familia Son algunos de los cambios en los que Bimbo está contigo Ciento noventa y nueve años construyendo independencia Salvadoreños comprometidos con la libertad En este mes, celebramos nuestra fiesta cívica Sintamos el orgullo de ser salvadoreños TVM, Televisión Migueleña Lácteos Las Hoyitas y Panadería La Puebleña Te invita a visitar las diferentes sucursales en San Miguel, Usulután, La Unión e Ilopango Vive una experiencia en nuestro autoservicio sobre carretera Ruta Militar San Miguel O pide tus productos a domicilio en zona urbana de San Miguel y Usulután Puedes comunicarte al 2667-6777 O al WhatsApp 7853-6110 También puedes realizar tus pedidos en nuestra aplicación Será un placer atenderte Lácteos Las Hoyitas y Panadería La Puebleña Hoy no te va a alcanzar la batería Porque llegan las 24 horas más sociales y limitadas de Claro Solo hoy al recargar tu prepago desde 1.05 Recibe gratis WhatsApp Facebook, Instagram y Twitter ilimitado por 24 horas Recarga ya tu prepago y chatea y comparte lo que quieras Con las 24 horas más sociales y limitadas de Claro ¡Claro que sí!